Bueno gente, ya basta de anime por hoy, vamos a reaccionar a otra animación, ¿no? Padoria, esta vez de Mikano, sí. Vamos a perturbarnos un poco, así que vamos a reaccionar a este del precio de la victoria, ¿no? Este de Rick Harrison, de la casa de empeño, se confundió, o sea, este hizo un meme de Thanos, ¿no? Ya sabemos quién es, ¿no? Ok, esta parte se trata de que van a empeñar por vida miniatura a Jesús Crucificado, ok, no sé qué se trata de este, ya sé que me llama la atención, así que vamos a ver este, ya. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Te he traído a Jesucristo. Jesús, eres tú. El hijo de... Literalmente. Está empeñando a Jesús Crucificado. Dios, el Mesías, tú ya me entiendes. Vaya, Jesús fue el hijo de Dios, quiero decir. Este chaval fue un gran problema. ¿Sigue molestando o algo de eso? Sí, claro. Vale, déjame comprobar su calidad. ¡No! Y una última vez, señor. La pasión de Cristo. Vale, una cosa, ¿por qué quieres deshacerte de él? Ya sabes, mi mujer me dijo que era yo Jesús, así que había que elegir. Bueno, quiero dos mil dólares por este tío. Pero, ya sabes, tengo que hacer feliz a mi mujer. Vale, chico, seré serio, chaval. Tengo que preguntar a un experto. Él sabe mucho de esto y puede ayudarme a tomar una decisión. Necesito saber si va a salir rentable o no. Vale, genial. Esto podría ser un buen trato. Y si no, siempre puede servir para decorar lo que es mi tienda, ¿sabes? Eso es el pájaro supremo. Gracias por venir. Y ahora, ¿qué puedes decirme de este tío? ¿Es el verdadero Jesús Cristo? Oh, sí. Jesucristo es sensual. Es el hijo de Dios. Se puede decir por la barba desaliñada y la corona de espinas que este es un hombre torturado. La forma en la que los clavos están clavados en su muñeca muestra claramente que este es el verdadero Jesús. Hay pintadas de Jesús con clavos en las manos. Pero en realidad eran las muñecas. En mi opinión personal, esta criatura tiene habilidades mágicas. No es un hombre ni un monstruo. Es el único y verdadero Dios. Jesús, malo. Perdona si crees en otra cosa. Me interesa tu opinión. ¿Cuánto vale esta cosa? Si te soy sincero, es una cosa rara. Es decir, Jesús es muy importante. Muchas personas esperan su vuelta y eso te puede beneficiar. La revo de Jesús. La revo de Jesús. Vale, gracias, guapita. Ah, mira que nalguitas. Creo que el precio justo serían 7.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que tienes para mí? 7.000 millones. Teniendo en cuenta la información que he escuchado, creo que 3 billones de dólares es más que justo. Oh. No lo sé. Esto no es algo que vaya a venderse fácilmente, así que te ofrezco 400 dólares. Qué tacaño. ¿Qué tal? 500 billones. 450.000. ¿Aceptas 450? Bueno, mi mujer estará feliz con tal de que esta cosa no esté en casa. Así que... Vale, tenemos un trato. Estoy muy feliz por el trato que hemos hecho. Pensaba que sacaría más dinero, pero... Mi mujer estará feliz con tal de no ver en la cara por casa y asustarse en mitad de la noche. No. No. Paraná. ¡Eh! 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 Parronas Padres por dios, por que me tantara La grasa que tiene de lograr Se deformo a sí mismo Suscribiros Ok, este video fue interesante Donde vos ves una roca, yo veo el mejor Ok Fue bizarro como siempre, un poco perturbador Ok, vamos a dejar este video Así nomás, creo que ya voy 10 minutos grabando Así que conmigo ya es suficiente Es todo, así que bueno, dejaré todo el video de Descartes y abajo en la descripción Y bueno, si te gustó el video dale a me gusta, puedes compartir este video, puedes suscribir este canal para más videoración A ver si Youtube me promociona el canal una vez, porque... Me parece que ya... No sé, ya en la visita se nota que no me está promocionando un carajo Así que... Ok, y también debo dejar de decir tanto que lo sé y acabo de hacerla por eso Ok Bueno gente, espero que te haya gustado Y bueno, nos vemos en el próximo video Chau, adiós, bye, bye, bye